3 y 7 en la República Argentina, damos por comenzado un nuevo programa de Hora 15, mi nombre es Joaquín León y hasta las 4 te voy a estar haciendo compañía con lo que ustedes ya saben es el mejor resumen en materia de noticias económicas, noticias políticas y también tenemos nuestra parte deportiva con nuestra agenda para que tomes nota de los encuentros más importantes de este fin de semana. Tenemos 26 grados 2 en la Ciudad de Buenos Aires, ahora está nublado, parece que se viene la lluvia para la noche pero el calorcito de la primavera ya se deja sentir. Dicho todo esto comenzamos de la siguiente manera, Hora 15. Auspicial, Hora 15. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro disfruta su cámara de 108 megapíxeles, un increíble super zoom de 50X y plataforma Ready For. Aprovecha esta oportunidad y conseguí este celo en hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas en Movistar. Válido del 1 del 10 del 21 al 31 del 10 del 21 hasta votar stock total de 20 equipos. Financiación con tarjetas de crédito aceptadas por Movistar. Consulte con su banco la eventual aplicación de cargos y o seguros asociados con la operación ICFT. Más información en http2.w barra tienda.movistar.com.ar De productor a productor. En Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC. Sin costos de intermediación y con garantía de suministro. Somos el tercer productor de gas natural de la Cuenca Neuquina. Ingresá en www.pampanergia.com barra gas. Pampa Energía. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conocé más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Biogenesis Vagó. Desarrolló Vioxx. El desinfectante biodegradable con eficacia demostrada en la prevención del coronavirus. Vioxx. Es un potente viricida. Seguro para uso domiciliario, hospitalario y en vía pública. Biogenesis Vagó. La evolución de la salud animal. En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que cuida tu motor al máximo. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas. Carga una tecnología superior a un precio que te conviene. En Hora 15. Tiempo de entrevista. Tiempo de reportaje. Gustavo Obrey es cofundador y Chief Technology Officer de Helping. Y muy gentilmente se ha hecho un momento para charlar con nosotros acerca de esta aplicación que se las trae. Gustavo, Joaquín León y te saluda a Hora 15. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Bueno, Gustavo, ¿querés contarnos un poco a mí, a toda la audiencia, qué es Helping? Sí, por supuesto. Primero que nada, gracias por este espacio. Helping básicamente es un nexo entre trabajadores independientes y familias. Podríamos decir que es un Uber entre trabajos calificados de profesionales independientes que disponen de tiempo para ayudar a las familias. que básicamente es un producto que pensamos con el objetivo de resolver esta fricción que teníamos muchos que estuvimos durante la pandemia encerrados, tratando de mantener nuestros trabajos, tratando de cuidar a nuestros hijos, educarlos. y había ciertas tareas que nos llevaban más tiempo que si las podía hacer alguien calificado. Y se nos ocurrió de ahí, junto con Tamara, que es la ideadora, pensó este producto de decir, bueno, unamos las dos puntas. Nos unamos quienes están desesperados, que no pueden enseñar el inglés o apoyar el inglés a su hijo y alguien, un profesor de inglés calificado con profesional que disponía de ese tiempo. Bueno, buscamos un medio, un marketplace para que se puedan unir y de cada lado puedan, por un lado, obtener un pago por ese servicio y quien necesite ese servicio pueda pagarlo. Claro. Y a propósito de lo que estás contando, Gustavo, ya metiéndonos en la aplicación, ¿qué servicios se pueden encontrar? Uy, hay de todo y se van habilitando todo el tiempo porque estamos recibiendo muchísimos helpers, que le decimos a estos profesionales calificados, relacionados con cuidados de personas, relacionados con idiomas, mascotas, deporte, personal trainer, animaciones, astrología. Todo lo que se considera que se necesita en la diaria, no estamos limitados. La realidad es que vamos trabajando y vamos aprendiendo del mercado qué tipo de servicios se pueden ir realizando. Claro. Los que nombré son las grandes categorías. Bien. Gustavo, a propósito de lo que venís contando, ¿qué beneficios adicionales tiene contratar el servicio a través de la aplicación? Digamos, ¿cuál sería el diferencial a la hora de contratar a un profesor a través de la aplicación o en lugar de hacerlo, quizás buscando por Google u otros lugares? Muy buena la pregunta, que fue una de las cosas que quisimos resolver cuando pensamos este producto de unir las dos puntas, tenía que ver con que quienes, muchas veces uno lo primero que hace cuando necesita contratar un servicio calificado es preguntarle a sus amigos. Y la realidad es que esa recomendación de la gente de confianza, lo que veíamos es que a veces uno quizás se mudó, quizás nadie conoce el servicio que uno está necesitando y lo que quisimos dar también es garantizar. Entonces, el beneficio que tiene a contratar a través de Helping es que nosotros nos tomamos en serio quienes pueden subirse a la plataforma, o sea, hacemos un psicotécnico, nos aseguramos de que la persona que tiene que tener esa calificación la cumple, ya sea con certificaciones, título, etc. Entonces, básicamente garantizamos que quienes están subidos como helpers en la plataforma es gente de confianza, que está calificado para realizar la tarea y pasó por ciertos test psicotécnicos para poder realizarlo. Claro, es decir, tiene el sello Helping puesto a la hora de dar su trabajo. Gustavo, le recordamos todo, la aplicación está disponible para ser descargada a través de Android y iOS, así que le decimos, ya va Helping, va con J al principio, bien castellanizado. Gustavo, te agradecemos por tu tiempo y de acá a la hora 15 te deseamos un buen fin de semana. Muchísimas gracias que tengas, igualmente para vos. Ahí pasó Gustavo Obrey, cofundador y Chief Technology Officer de Helping, la aplicación que estuvimos comentando. A auspicia este programa Banco Provincia, acá se produce. El fútbol es algo muy importante como para escuchar a cualquiera y en ESPN están los que saben. Viñolo, Clos, La Torre, López, Ruggeri, Fantino, Beltrán, Rubinska, Simón y todos los expertos que necesitas. Viví tu pasión por el fútbol de lunes a lunes, en vivo por ESPN. Si sos vendedor, ofrecés tus servicios profesionales o tenés un oficio, todo pago te conviene. Podés vender con EnPost, QR, e-commerce y botón de pago. Y otra cosa genial, pagan el servicio solo cuando lo usan. Y si venden con débito, solo pagan el 2% masiva de comisión. Pruébenlo y comparen. Todo pago. Todo para que vendas. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. Auspicia este programa. Transportadora de Gas del Sur. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del Banco de Suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños y construir paredes. Porque jugamos con dinámica. Para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos. Y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvés a sentirte titular. Entra al Ciudad, dale. Vení al banco que te banca. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. ¿Ya sos parte de Tu Farmacity? Recordá presentar tu DNI en caja para activar todos los descuentos que tenemos para vos. Y si todavía no sos parte, registrate gratis en tufarmacity.com.ar y disfrutá de todos los beneficios de nuestro programa. Tu Farmacity es tu manera de estar mejor. Ahora, en Hora 15, es tiempo del tercer sector. La sociedad civil y su aporte en nuestro programa. María Marta de Leonardis es su gerente de negocios responsables de BBVA en Argentina. Y muy gentilmente se ha hecho un momento para charlar con nosotros acerca del premio Mi Primera Empresa. María Marta, Joaquín León y te saluda a Hora 15. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Joaquín? Un gusto. ¿Todo bien? El gusto es nuestro de poder recibirte en el programa, María Marta. Y lo primero que me gustaría que nos cuentes es, ¿qué es el premio Mi Primera Empresa? Bueno, a ver, es un concurso, es un concurso de planes de negocio. Es decir, nosotros, ¿qué buscamos con esto? Incentivar el espíritu emprendedor de los jóvenes. Por eso los convocamos para que se inscriban, se realicen una capacitación online en una plataforma digital. Y así, a partir de una idea que tengan de un proyecto, pueden recibir esta capacitación que les va a permitir plasmar esta idea en un plan de negocio que una vez que lo finalizan y lo entregan, va a un concurso y ahí se eligen los más interesantes, bueno, los que determine el jurado, ¿no? Claro. Tengo entendido que este concurso se celebra ya hace más de una edición y quería que nos cuentes qué diferencia hay en esta edición, qué es lo que se busca, si hay una temática. Sí, bueno, esta es la sexta edición del concurso, así que hemos evolucionado, hemos, bueno, uno aprende, ¿no?, de las ediciones anteriores. Hemos actualizado la plataforma digital, los contenidos. Y este año tenemos dos aspectos, digamos, diferenciales. Tenemos dos categorías bastante abarcativas. Una es innovación y otra es triple impacto. Es decir, que apuntamos a los proyectos que, de alguna manera, presenten alguna idea innovadora y una idea de triple impacto. Y además los jóvenes van a tener, van a recibir una capacitación online en la plataforma sobre los objetivos de desarrollo sostenible y van a tener que linkear su proyecto con uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Además, ampliamos un poco la edad porque creemos que todavía lo llevamos hacia 30 años, porque todavía los jóvenes de 30 pueden aprender, pueden capacitarse y para armar los planes de negocio. Y, bueno, y tenemos importantísimos premios que, sin duda, son mucho más importantes que en ediciones pasadas. ¿Querés contarnos un poco cuáles son los premios? Claro, cómo no. En cada una de las dos categorías tenemos un primer y un segundo premio. Bueno, los primeros premios son de 850.000 pesos y los segundos premios de 450.000. Bien, bien, esos son muy buenos premios. A propósito de lo que contabas María Marta, dijiste que la edad límite para participar es de 30 años y a partir de qué edad se puede participar. Desde los 17, porque también nosotros tenemos varios programas de educación financiera para jóvenes de colegios secundarios y, como siempre participaron activamente, queríamos que no queden afuera. Entonces, por eso dijimos, bueno, un joven de 17, 18, 19 años tiene proyectos, tiene ideas interesantísimas, entonces puede también concursar para presentarse en este certamen. Bien, lo único que me queda por consultarte es hasta cuándo se pueden recibir los proyectos y cómo tienen que hacer para anotarse. Bueno, pueden inscribirse a lo largo de este mes hasta el día 7 de noviembre. Es importante entender que, y ni bien se inscriben, pueden empezar la capacitación, porque la capacitación es de autogestión, así que tienen tiempo hasta el 7 de noviembre y tienen que entrar a edufin.com.ar. edufin.com.ar. Clarísimo, María Marta. Te agradecemos por tu tiempo y te deseamos un buen fin de semana. Muchísimas gracias a vos, igualmente para ustedes. Hasta luego. Ahí pasó María Marta de Leonardis, subgerente de negocios responsables de BBVA en Argentina, contando qué es el concurso Mi Primera Empresa. Presenta este programa Naranja. A auspicia este programa Pago Fácil. Tu vida más fácil. Banco Macro te trae Biumi. Resolve tu manera de cobrar y prepárate para crecer. Hacelo con el lector de tarjetas para cobrar en tu negocio o con link de pagos para cobrar a distancia en tus redes sociales y WhatsApp. Crea tu propia tienda online o suma el botón de pago web a tu página. Conoce más en Biumi.com.ar. Biumi. Hacela fácil. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en www.biumi.com.ar. Conoce los canales alternativos de Provincia Seguros y realiza tus gestiones de forma rápida y segura desde tu casa. Descarga nuestra app o entra en provinciaseguros.com.ar. Llama al 0810-222-2444. Consulta a tu productora o productor asesor de seguros o en nuestras redes sociales. Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Número de descripción 499. Superintendencia de Seguros de la Nación. A auspicia este segmento Banco Provincia. Acá se produce. Desde hace más de 80 años, acompañando a nuestros clientes en sus decisiones de inversión. COEN. Aliados Financieros. Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos será cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy. Momento de recibir en hora 15 a nuestra especialista en temas financieros, a Ana Clara Pedotti. Ana, ¿cómo estás? Hola, Joco. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Cerrando una semana movidita. Sí, sí, sí. Justamente de eso te iba a preguntar. ¿Cómo ha cerrado el dólar esta semana? Bueno, el alza con una fuerte suba la sorprendió este viernes y el Real Blue llegó a 193 pesos, que queda ahí al borde del récord histórico que cumplió justo hace un año, o sea, el 23 de octubre del año pasado, el Blue había tocado su secho máximo de 195. Ahora hay que descontar la inflación de ese periodo, o sea que 193 no son los 195 del año pasado, pero, bueno, marca que la desconfianza y la tensión preelectoral está alta y bueno, hay varios factores que están influyendo en esta suba, que también se puede ver bien fuerte en el segmento financiero. Recordar que al principio el Banco Central hizo una serie de medidas, sobre todo para mantener en calma al dólar contado con liquidación y al dólar net en el que se consigue con bonos, y al final estaría sacando tan bien la estrategia, porque si bien el Banco Central sacó la demanda de ahí, y es cierto ahora que no tiene emociones estables, en el mercado financiero libre, que es donde juegan los grandes jugadores, que son los que marcan la cancha, los grandes bancos, las grandes empresas, ahí el dólar financiero está superando el contado con liquidación, los 200 pesos, este viernes, que se cerró arriba de 200 y hoy todavía falta para el cierre final de la rueda financiera, que es a las 5, pero ya está en algunas cotizaciones en 203 pesos. Lo que marca que, bueno, que hay un saltito importante, que hay que seguir monitoreando, y entre las razones hay muchas, pero una que es de peso, es esta idea de que el gobierno no está manejando bien el salto de la inflación. Los precios subieron más del 37% este año, y el dólar blue, por ejemplo, 15%, lo que dice que el dólar pareciera que estuviera barato. Entonces, eso marca un poco la desconfianza y la necesidad de salir a dolarizarse de muchos. Entonces, también había muchas expectativas, Paco, este mes, con el viaje de Guzmán a Estados Unidos para ver qué se resolvía con el fondo, y a la falta de novedades, eso le genera una presión extra al gobierno. Pero todo pasa en estos días por el manejo de los precios y con toda la pelea entre el gobierno y los empresarios, que, bueno, hubo una semana bastante tensa, con tiras y aflojas de los dos lados, y la sensación de que es un control de precios, o que este plan económico no está logrando mantener la confianza en la moneda, que es sobre todo eso. Y a propósito de lo que contás, Ana, teniendo en cuenta, quizás partiendo de hoy, viernes 22, a fin de año, ¿es conveniente ahorrar en dólares o hay algún instrumento en pesos atada a la inflación que pueda llegar a superar lo que signifique esta devaluación que estamos viendo en el Blue? La expectativa es que, bueno, que el dólar va a subir necesariamente después de las elecciones, lo que hace que quien pueda valorizarse, sea una buena estrategia, hacerlo ahora, posea en cualquier tipo de instrumento, o sea, bueno, el que puede ir a Blue, tú vas a Blue, el que puede invadir un bono a Donalink, también vemos que hay fuerte demanda, pero todo esto que pasó esta semana con respecto al manejo de la inflación, el congelamiento de precios, y además disparó la sensación de que la inflación también va a seguir subiendo después de las elecciones, así que los bonos, por ejemplo, atados al TAR, estuvieron muy demandados estos días, y lo mismo, para el ahorita más chiquitito que quiera hacer alguna apuesta a los próximos meses, quizás un bono atado al TAR mediante un Fondo Común de Inversión o un plazo fijo UBA que siga la inflación es una buena estrategia, porque por lo menos va a captar toda la ganancia que tengan los precios en los próximos meses, que bueno, el gobierno daba por descontado que la inflación iba a bajar hasta las elecciones de noviembre, y recién en noviembre y diciembre iba a volver a subir por encima de 3, eso ya no se registró, ya vemos una inflación alta, resistente, y la sensación está de que la estrategia que usó el gobierno vía Feletti de intentar hacer congelar los precios en vez de congelarlos los va a recalentar más, entonces apostar por eso, creo que la estrategia más interesante sería hacer las dos cosas, apostar un poquito del ahorro o de la inversión a instrumentos atados al dólar o el dólar mismo, y otra parte tenerla en pesos y tratar de ganar con la inflación, es una forma bastante conservadora pero de no perder, sino de apostar a ganar en los próximos meses cuando hay tanta incertidumbre. Claro, Ana, la última consulta que te hago es cómo ha sido la semana con respecto a las reservas del Banco Central, el tema de compra, venta. El Banco Central, las dos últimas ruedas, esta rueda todavía no informó en qué cerró, pero en las dos últimas ruedas interrumpió una racha donde venía comprando desde que había puesto los controles el 6 de octubre de este mes había comprado 715 millones, pero como había vendido 200 a principio del mes tenía un saldo positivo de cerca de 500 millones. Tanto jueves como miércoles el Banco Central salió ileso, o sea, ni compró ni vendió, quedó ahí empatado. Las reservas se mantienen, pero bueno, hay un factor que no te comenté que quizás a nuestra realidad tan inmersa en la locura argentina no nos toca tan de cerca, pero el Banco Central sí, que es la fuerte depreciación del Real de esta semana. En Brasil hay mucho ruido político por un plan económico y social que presentó Bolsonaro y eso le pega fuerte al peso argentino y lo obliga al Banco Central a intervenir más. El Banco Central igualmente viene entre comillas zafando porque tiene un saldo positivo en lo que va del mes y el mes el octubre del año pasado recordemos cuando el dólar como decíamos al principio llegó a 195 había vendido más de mil millones de dólares para mantener el tipo de cambio. Ahora al revés como que con todos los controles que estuvo haciendo y reforzó durante octubre pudo comprar algunos dólares. Veremos cómo sigue hasta fin de mes cuando parece que la demanda parece que va a seguir alta. Clarísimo Ana como siempre te liberamos que tengas un buen fin de semana. Gracias Juanjo un buen fin de para vos. Presentó este programa Naranja. Señoras y señores en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del Banco de Suplentes porque este no es un banco para quedarse esperando este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad Banking quiere decir bancar por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes a los comercios y los consorcios. Vení meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entra al Ciudad dale vení al banco que te banca. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Aupicia este programa Pago Fácil tu vida más fácil. Banco Macro te trae Viumi resolve tu manera de cobrar y prepárate para crecer. Hacelo con el lector de tarjetas para cobrar en tu negocio o con link de pagos para cobrar a distancia en tus redes sociales y WhatsApp. Crea tu propia tienda online o suma el botón de pago web a tu página. Conocé más en Viumi.com.ar Viumi Hacela fácil Macro Cerca Siempre cartera de consumo más información en www.viumi.com.ar Conocé los canales alternativos de Provincia Seguros y realiza tus gestiones de forma rápida y segura desde tu casa. Descarga nuestra app o entra en provinciaseguros.com.ar Llama al 0810 222 2444 Consulta a tu productora o productor asesor de seguros o en nuestras redes sociales. Provincia Seguros una empresa del Grupo Provincia Número de inscripción 499 Superintendencia de Seguros de la Nación Desde hace más de 80 años acompañando a nuestros clientes en sus decisiones de inversión COEN Aliados Financieros Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro que se extraña más la cercanía que la distancia Aprendimos que desde casa se puede estudiar trabajar compartir También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin turnos Esperas Nicolás Aprendiendo Juntos Link desde hace 30 años trabajando para hoy Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad de no solamente poder andar sin miedo Tranquilidad es tener trabajo Tranquilidad es que no falte comida en la mesa Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro sino del tuyo Vivir con tranquilidad Randazo va con vos Lista 508 Frente vamos con vos Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazo Carolina Castro Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La izquierda es la tercera fuerza nacional La fuerza que está siempre con el pueblo trabajador para transformar la decepción en lucha para enfrentar el ajuste y el FMI La izquierda es tu fuerza en el Congreso En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Plá Jordano y Bodar Diputados Frente de Izquierda Unidad Lista 504 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Sí a fabricar acá Sí a vivir su identidad como se te cante Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo Sí a volver a la caña Sí a sentirme más segura Sí Re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Tengo algo para comentarles ¿No les pasa que es un momento en que muchos quieren empezar una nueva vida? Mudarse a algún lugar que tenga más naturaleza o empezar un proyecto que te permita manejar tus tiempos y disfrutar más de otras cosas? Por eso los amigos de Whelp te ofrecen un crédito pensado a tu medida Es 100% online rápido fácil y seguro Whelp te da la plata que necesitas para usar como vos querés Entra en whelp.com.ar y pedí el tuyo Y además les cuento que Coca-Cola Argentina sigue comprometida con la seguridad y el bienestar de las comunidades apoyando la labor colectiva que miles de personas y voluntarios realizan en nuestro país para enfrentar a la pandemia De la mano de Cruz Roja Argentina Coca-Cola aportó recursos para la adquisición de elementos de seguridad sanitaria barbijos máscaras de protección facial guantes de látex overoles camisolines entre otros insumos de protección personal que fueron entregados a más de 30.000 profesionales de la salud En total se distribuyeron más de 230.000 elementos de bioseguridad en establecimientos de salud pública de todo el país con el propósito de hacer aún más extensiva la cobertura Dicho todo esto comenzamos con la primera parte de nuestra agenda deportiva que va a tener el viernes libre y el sábado con muy poca actividad pero el domingo recontra recargado Así que en esta primera edición día sábado 8.30 Chelsea contra Norwich partido que se va a ver por Star Plus El Chelsea es el puntero de la Premier League con 19 puntos seguido por el Liverpool con 18 y el Manchester City con 17 ganó 4 de los últimos 5 y recibe al Norwich que marcha último con tan solo 2 puntos 11 de la mañana Leeds United contra Wolverhampton partido hacer por ESPN el equipo de Marcelo Bielsa no marcha para nada bien en la Premier League el Leeds ocupa la posición número 17 con 6 puntos a 3 puntos de la zona de descenso directo enfrentará al Wolverhampton que marcha en la mitad de la tabla ocupa la posición número 10 con 12 puntos y que viene a ganar los últimos 3 partidos cerramos la primera parte de nuestra agenda deportiva día sábado 20-15 cuando Rosario Central enfrente a Racing partido que sale por Fox 4 Premium se viene el debut de Fernando Gago al frente de la Academia el joven entrenador parece haber revolucionado al plantel que en su primer entrenamiento con una pizarra dio clases de fútbol así lo definieron los protagonistas por lo pronto tendrá que encarrilar a un equipo que está a décimo cuarto con 23 puntos y que ganó solo un partido de los últimos 5 mientras tanto Rosario Central parece haber encontrado cierta estabilidad no perdió en sus últimas 3 presentaciones y está a 2 puntos de la Academia mañana sábado 23 de octubre Charlie García cumplirá 70 años y habrá muchos eventos el más grande se llevará a cabo el mismo sábado en el Centro Cultural Kirchner y será una jornada especial dedicada a la obra del artista el Auditorio Nacional será el centro de la celebración musical con grandes invitados la propuesta se dividirá en 4 bloques temáticos transmitidos en vivo por el canal de Youtube y la página de Facebook del Centro quienes estarán David León Julieta Venegas Emanuel Jorviler Hilda Lizarazu entre otros así que para ir haciendo un poco la previa del cumple de Charlie y poner un poco de viernes este viernes vamos a escuchar a Charlie García haciendo Inocente Inconsciente Colectivo Existe un transformador que se consume lo mejor que tenés te tira atrás te pide más y más y llega un punto en que no querés mamá la libertad siempre la llevarás dentro del corazón te pueden corromper te puedes olvidar pero ella siempre está mamá la libertad siempre la llevarás dentro del corazón te pueden corromper te puedes olvidar pero ella siempre está ayer soñé con los hambrientos los locos los que se fueron los que están en prisión hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás es necesario cantar de nuevo una vez más buenas noches felices sueños mientras que no se vuelve a la tercera Se viene la segunda parte de nuestra agenda deportiva, pero antes, ¿saben qué es lo mejor de pensar un proyecto? Concretarlo. Por eso los amigos de Whelp te ofrecen un crédito pensado a tu medida. Es 100% online, rápido, fácil y seguro. Whelp es el crédito que da vida a tu proyecto. Entra en whelp.com.ar y pedí el tuyo. A propósito de la segunda parte de nuestra agenda deportiva, tenemos un domingo recargado de actividad para que ustedes se sientan a disfrutar del mejor deporte del mundo. Que empieza 11-15 cuando tendremos Barcelona contra Real Madrid, partido que se va por ESPN. Tan raro está el fútbol español después de la partida de Leónel Messi que la Real Sociedad es quien lidera el campeonato con 20 puntos. Segundo se ubica Real Madrid con 17 puntos, que hace dos partidos que no gana. Por su parte, el Barcelona está séptimo con 15, bastante cerquita. Así que veremos si el Barça puede empezar a encarrilar la temporada. 12-30 al mediodía, otro clásico. Manchester United contra Liverpool, partido que se va a dar por ESPN2. El clásico del fútbol inglés, como es lo correcto, tiene su lugar en hora 15. El Liverpool está segundo a un punto de la punta, pero ha ganado solo un partido de los últimos tres. Por su parte, el United tampoco llega de forma óptima de los últimos tres partidos. Perdió dos y empató el restante. Así que veremos qué es lo que sucede porque los clásicos son los clásicos. 15-45, Inter contra Juventus. Partido de ser por ESPN2. La tarde de clásicos en la agenda deportiva de hora 15. Ahora nos vamos a Italia porque el Inter de Lautaro Martínez se enfrenta a la Juventus. El Nerazzurro está tercero a siete puntos del Napoli. Mientras que la Juve está séptima, pero ganó los últimos cuatro partidos que jugó. Así que es un duelo de necesitados. Y cerramos nuestra agenda deportiva a las cuatro de la tarde con la Fórmula 1, con el Gran Premio de Estados Unidos. Tenemos una nueva fecha de la Fórmula 1, esta vez en Texas, en el Circuito de las Américas. Será el escenario de una nueva edición de la batalla entre Hamilton y Verstappen. El piloto holandés llega en la cima del campeonato de pilotos. Tiene 262.5 puntos y Hamilton tiene 256,5 puntos. Así que el campeonato está que arde. Elfi Escudero es responsable de Paisajismo y Paseo Verde de Estilo Pilar. Y muy gentilmente se ha hecho un momento para charlar con nosotros acerca de la exposición que se viene. Elfi, Joaquín León y te saluda a la quince. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Es un placer recibirte en el programa. Y bueno, Elfi, queríamos que nos cuentes un poco qué es la Expo Estilo Pilar. Bueno, les voy a contar un poco qué es Estilo Pilar. Para mí, Estilo Pilar es en realidad una herramienta que usamos desde lo que es la organización Amigos del Pilar para ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Para mí, Estilo es un evento que, de hecho, se realiza desde el año 1999, en donde los artistas, decoradores, paisajistas y apoyados, obviamente, por muchísimos colaboradores, muestran al público sus obras. Eso es, para mí, Estilo Pilar. Bien. ¿Y querés contarnos en esta edición, anticiparnos un poco qué es lo que vamos a tener? Bueno, esta edición, de hecho, es la edición número 18 de Estilo Pilar. El año pasado, realmente, no se pudo hacer por cuestiones que todos sabemos. No se pudo realizar, estaba, digamos, estaba pensada para marzo-abril del 2020, pero fue imposible. Sí, Elfi, ¿me escuchás? Bueno, se nos ha entrecortado un poco la comunicación. Estamos hablando de la exposición Estilo Pilar, que se va a llevar a cabo este 28 de octubre. Ahí me dicen que Elfi está de nuevo del otro lado. Elfi, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Me estaba diciendo que la edición 2020 en marzo se había cancelado. Exacto. Por lo tanto, obtuvimos el permiso para realizarla ahora, en octubre, noviembre de este año. Y lo que vamos a tener este año en la exposición, como el lema es vivir el agua, que es el lema de la exposición de este año, los visitantes van a tener acceso a casas que están totalmente decoradas e intervenidas por artistas, en medio de un paisaje totalmente despejado y con el agua como protagonista. Por otro lado, se podrán ver distintas propuestas de paisajismo y recorrer lo que es el paseo verde que ofrece productos novedosos y de reconocidas marcas. Bien. ¿Qué más puedo decir? Que a todo esto se suma, como si fuera poco, un paseo de compras con una muy divertida y variada oferta gastronómica, talleres, charlas a cargo de distintos especialistas y todo esto enmarcado en una imponente vista al río Luján. Bien. A propósito de lo que decís, ¿qué importantes figuras van a estar presentando su obra? ¿O dando charlas, exponiendo? Bueno, lo que me preguntás es muy difícil de contestar porque los expositores son más de 30 y si no nombro a todos, voy a quedar mal con alguno. Así que yo prefiero que la gente misma explore y lo vea y lo único que puedo asegurar es que los visitantes se van a sorprender realmente por la calidad y la cantidad de los trabajos. Bien. Entonces, no te vamos a poner ese compromiso, sino que vamos a cambiar la pregunta y lo que te vamos a preguntar es, ¿dónde puede ver la gente el listado de expositores que van a presentar sus obras y que también van a estar dando charlas? Perfecto. Hay una página que es www.estilopilar.com.ar, que ahí van a encontrar toda la información que se va actualizando obviamente día a día, donde figura desde la manera de llegar, el lugar donde está ubicado, quiénes son los expositores, los horarios, especifica también que el domingo 14 va a estar cerrado por elecciones generales, qué más, el costo, las entradas, las distintas promociones, que también es algo muy importante. Perfecto, perfecto. Ha quedado todo clarísimo. Elfi, te agradecemos por tu tiempo y, bueno, lo mejor para la exposición que se viene. Bueno, yo los invito a todos, especialmente a la gente de Pilar, que ya sabemos que este año, como no es en Pilar, quizás les cuesta un poco más llegar al partido de Escobar, pero realmente los quiero invitar a todos porque vale la pena. Así será. Elfi, te agradecemos por tu tiempo, que tengas un buen fin de semana. Gracias, igualmente Joaquín. Un beso para todos. Ahí pasó Elfi Escudero, responsable de Paisajismo y Paseo Verde de la exposición Estilo Pilar. Auspiciaron, hora 15. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro, disfruta su cámara de 108 megapíxeles, un increíble Super Zoom de 50X y plataforma Ready For. Aproveché esta oportunidad y conseguí este celo en hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas en Movistar. Válido del 1 del 10 del 21 al 31 del 10 del 21 hasta votar, stock total de 20 equipos. Financiación con tarjetas de crédito aceptadas por Movistar. Consulte con su banco la eventual aplicación de cargos y o seguros asociados con la operación ICFT. Más información en http2.w.tienda.movistar.com.ar. De productor a productor. En Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC, sin costos de intermediación y con garantía de suministro. Somos el tercer productor de gas natural de la Cuenca Neuquina. Ingresá en www.pampaenergía.com.ar. Pampa Energía. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conocé más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Biogenesis Vagó desarrolló Vioxx, el desinfectante biodegradable con eficacia demostrada en la prevención del coronavirus. Vioxx es un potente viricida, seguro para uso domiciliario, hospitalario y en vía pública. Biogenesis Vagó. La evolución de la salud animal. En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que cuida tu motor al máximo. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas. Carga una tecnología superior a un precio que te conviene. Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce. El fútbol es algo muy importante, como para escuchar a cualquiera. Y en ESPN están los que saben. Viñolo, Kloss, La Torre, López, Ruggeri, Fantino, Beltrán, Rubinska, Simón y todos los expertos que necesitas. Viví tu pasión por el fútbol de lunes a lunes. En vivo por ESPN. Si sos vendedor, ofrecés tus servicios profesionales o tenés un oficio, todo pago te conviene. Podés vender con M-Post, QR, e-commerce y botón de pago. Y otra cosa genial, pagan el servicio sólo cuando lo usan. Y si venden con débito, sólo pagan el 2% masiva de comisión. Pruébenlo y comparen. Todo pago. Todo para que vendas. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE. Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. Auspicia este programa. Transportadora de Gas del Sur. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del Banco de Suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños y construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvés a sentirte titular. Entra al Ciudad, dale. Vení al banco que te banca. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. ¿Ya sos parte de Tu Farmacity? Recordá presentar tu DNI en caja para activar todos los descuentos que tenemos para vos. Y si todavía no sos parte, registrate gratis en tufarmacity.com.ar y disfrutá de todos los beneficios de nuestro programa. Tu Farmacity es tu manera de estar mejor. Desde Hora 15 seguimos con este homenaje al gran Charly García. Y ahora vamos a escuchar Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero morir. Yo no quiero ya verte tan triste Yo no quiero saber lo que hiciste Yo no quiero esta pena en mi corazón Escucho el beat de un tambor entre la desolación De una radio en una calle desierta Están las puertas cerradas y las ventanas también ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor En la era del color Por la televisión está en las vidrieras Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel No se entera ni que el mundo da vueltas Yo no quiero meterme en problemas Yo no quiero asuntos que queman Yo tan solo les digo que es un marjón Yo no quiero sembrar la anarquía Yo no quiero vivir como digan Tengo algo Lo que late en mi corazón En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más La alegría no es solo brasileña No me amó Yo no quiero vivir paranoico Yo no quiero ver chicos con odio Yo no quiero sentir esta depresión Voy buscando el placer de estar vivo No me importa si soy un bandido Voy pateando basura en el callejón Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero vestirme de rojo Yo no quiero morir en el mundo Yo no quiero ya verte tan triste Yo no quiero saber lo que hiciste Yo no quiero esta pena en mi corazón 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 Un poco de noticias de último momento para compartir con ustedes Riesgo País Argentino anota nuevo récord desde el canje de la deuda El Riesgo País Argentino alcanzó este viernes su máximo desde la reestructuración de la deuda soberana con privados al trepar 1% hasta las 1.670 unidades en medio del desarme de carteras de activos locales por los temores políticos y económicos que imperan en el mercado Este indicador elaborado por el banco JP Morgan superaba su techo anterior de 1.669 puntos alcanzados a finales de marzo pasado Además también tenemos otra noticia Habló Alec Baldwin tras el terrible accidente en que murió Jaina Hatchins El actor de 63 años señaló en su cuenta de Twitter No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se ha cobrado la vida de Jaina Hatchins Esposa, madre y colega profundamente admirada Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su marido ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia Mi corazón está roto por su marido, su hijo y todos los que conocían y amaban a Jaina en lo que fue este terrible accidente que ocurrió Nos hemos entrado en la mañana de hoy A propósito de agenda deportiva nos había quedado pendiente dos partidos para compartir con ustedes El día domingo a las 6 de la tarde tenemos Huracán contra San Lorenzo Partido de hacer por Foxport Premium El clásico de barrio más grande del mundo tiene su lugar en hora 15 Huracán llega bastante afilado el clásico ganó 4 de sus últimos 5 partidos y está noveno con 25 puntos Mientras que San Lorenzo, mamita que San Lorenzo se quedó sin entrenador esta semana, no parece tener un proyecto y tampoco parece tener presidente El ciclón ganó un solo partido de sus últimos 5 y perdió los últimos 3 Además está a 5 puntos del fondo de la tabla Y cerramos nuestra agenda deportiva, 20-15 Cuando Vélez se enfrente a Boca, partidos de Portenet Sports es un partidazo para cerrar nuestra agenda deportiva Boca está tercero, está 9 de River y parece complicado que pueda pelear el campeonato pero tiene que ganar para tener una chance El Genéi se perdió un solo partido de los últimos 5 justamente contra River y visita Vélez que también viene de racha El Fortín ganó 3 de los últimos 5 y empató los otros 2 En caso de ganar, lo pasaría Boca en la tabla de posiciones ¡Suscríbete al canal! 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 Cámara Libre Podés saltar de un trampolín Batir un récord en batir Podés hacer un gol Y podés llevar tu boca al cielo Puedes ser un gran campeón O caer en la selección Y no tienes un poquito de amor para dar Yendo de la cama al living Sientes el cielo Yendo de la cama al living Oh no, no, no No hay ninguna vibración Aunque vives en el mundo de cine Voy a enseñar el tiempo que vive en mí Voy a enseñar el tiempo que vive en el mundo de cine Yendo de la cama al living Siento me despierto Voy a enseñar el tiempo Otro de los clásicos de Charlie En la víspera de su cumpleaños número 70 Yendo de la cama al living El pronóstico para este fin de semana Dice que este viernes por la noche Habrá lluvias Y que el día sábado Arrancará en la mañana Bastante poco apetecible Una mínima de 15 Una máxima de 24 Pero irá mejorando Sobre todo para el domingo Sobre todo para el domingo Que tendremos una mínima de 13 Y una máxima de 27 Y estará despejado Comenzamos la retirada Antes le agradecemos a nuestro operador Javier Martínez Por llevarlo a decirle al programa A nuestro productor Maxi Pensic A nuestro productor ejecutivo Javier Pensic Mi nombre es Joaquín Leóni Esto fuera 15 Y será Hasta el próximo viernes Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios